Muere un segundo preso de la cárcel de Estremera por coronavirus. El mundo de 61 años y con una grave patología previa, estaba ingresado en la UCI del citado hospital desde el pasado 2 de abril, han informado AF este sábado fuentes penitenciarias. Se trata por tanto del segundo preso en morir en España por coronavirus, después de que el pasado 24 de marzo, falleciera el primer preso, una mujer también interna en Estremera, de 78 años y de origen latinoamericano. En estos momentos, instituciones penitenciarias registra a 290 positivos, 240 trabajadores y 50 internos de los que 50 trabajadores se han recuperado y 11 internos han recibido el alta hospitalaria.